Música Ya no quedan muertes por encima de cualiana No hay forma segura de llegar a puerta cualma Te dan los siete males y te metes en el agua No te queda otra que pagarla de la barca Que mierda de barca es una puta palangana Debajo de las criaturas pesadillas de argo indiana Al llegar a tierra hay un mutante en la aduana Me pincha la garganta y mi sangre se derrama Badajoz, dos mil doscientos veintidós 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 Si no te mata ni consigue traspasarla Más allá te encuentras con la tribu luchitana La basaca es para ellos una cosa cotidiana Te fallejan calaveras los fines de semana Badajoz, dos mil doscientos veintidós 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 Badajoz, 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 Badajoz ¡Puerta Palma! ¡Peaja de Sangre! ¡Puerta Palma! ¡Peaja de Sangre! ¡Puerta Palma! ¡Peaja de Sangre! ¡Almorrana! ¡Ucraniana! ¡Hemorroide! ¡Alcaloide!